No me lo puedo creer. Sí, 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 sí. Amador Moedano también habla... Pero no está preocupado por su casa. ¿Y por qué exageran tanto de que habla Amador? ¿Qué es de tontos esto? ¿Cómo va el tema? ¿De Alejandra? Amador Moedano está preocupado por muchas cosas, pero también, en concreto, de las campos. Es que yo quedo loco. Yo esto no lo había visto, no lo había visto. Lo que ha dicho. ¡Ole! No le ha estado viviendo en las campos. Perelu es como le va. Delante tuya es siempre muy halagüeña. Perelu es un falsático. Ya empezamos bien, ¿no? O sea, es un poco violento poner... Pero fíjate... De verdad, yo... Hoy está muy contento y además se ha recuperado muy rápido del Covid. Es lo que comenta mucha gente, ¿no? En cinco días de estar aislada a estar en un plató. ¿Cómo apuran los días que le queda al programa este? Ella cuando está con las cámaras delante es la más simpática, la más... La que más sabe, la más cordial, la más de no sé cuánto, la más educada... Oye, yo me pregunto. ¿Por qué sacan lo de Amador y no sacan lo que dice Belén Esteban? Lo que dice Kiko Hernández, que ha dicho auténticas burradas. Lo que dice Kiko Matamoros. Es brutal. Lo he hecho muy bien. Ya ha terminado su cometido, se mete en el coche de producción y le cambia la cara. En televisión. ¡Cómo está simpática ella! ¿Cómo crees que habrá vivido que su hija de 24 años se quede embarazada el primer mes? ¡Qué vergüenza! Me da un poco de vergüenza que saquen esa pregunta delante de ella. O sea, yo creo que a Alejandra nos tendrán crucif... Madre mía, madre mía. Tú fíjate, ¿puedes escuchar esa pregunta? Me da un poco de respiro porque, a ver, yo una cosa es entretener pero tampoco quiero hacer daño a nadie. Yo sé, igual que sé que María Patiño, Kiko Hernández y toda esta gente nos ve, yo sé que estas personas no nos ven. Alejandra Teneru y toda esta gente no nos ve. Y que se lo pongan, para mí es muy violento. Eso yo no lo había visto, ¿eh? Yo eso no lo había visto. A ver... Mal. El chaval, los problemas que tiene el chaval es... Ella que está y no está. Tiene... Madre mía, qué violento esto, ¿no? Tiene la escuela de su madre. La escuela de su madre y de la tía. Ojo, hay tres campos sin labrar. Hay tres campos sin labrar. Todo eso me parece una vergüenza muy... Te digo una cosa, Amador, ¿eh? Te digo una cosa. Te podrán criticar lo que quieran, pero lo que estás diciendo lo piensas... Bueno, ayer, María Eugenia, fue mucho más dura que tú. Ayer, María Eugenia... Yo pensando, María Eugenia, que ha trabajado con Teneru, se cortará. Me daba hasta apuro preguntarle. Y yo he visto con qué tranquilidad demostraba que es periodista y que puede hablar sin problemas. Supongo que esa picardía hay que sacarla, ¿eh? Dice Vicky Juaco, tu directo al grano. Sí, no, 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 no. Pero verlo delante de la chica me da apuro. Me da como vergüenzina. Que se oye mal. Belén, se oye perfecto. Belén, mira, a ver, ¿eh? Porque aquí todo se le viene en los gráficos. A Amador le ha dicho verdades como puño. La gente le está poniéndose la caja, pero a mí me da mucho apuro esto, ¿eh? Yo esto no lo había visto, madre mía de mi vida. Muy grande. En general, muy... Claro, él decía, me da mucha vergüenza. Una falsedad muy grande. Todo. No puedo decir otra palabra. Ni de... Ni de Carlos lo conozco. A Terreno la conozco, pero yo sé cómo es. Madre mía. Si ya se han hablado pestes de Amador. Exactamente, pues... Ella no habla de Amador. Pues Amador puede hablar de ella. Bastaría más. Y además, Amador habla de todos los temas del corazón. Lo único bueno, Amador, es que este programa, que es el único que nos saca, se acaba ya la semana que viene. Y luego olvídate de que nos saquen, eh. Ya te digo yo. Lo del embarazo... Si sigue la cosa, pues ya habría que tomar medidas. Pero esto yo veo que esto dura cinco días más. No es un momento bueno. Creo que no es un momento. Es mi opinión. Eh... Ella está en televisión ahora un poco... Eh... Aprendiendo. También os digo una cosa. Esto es un poco de su medicina, ¿no? Ya que se metió con Amador muy vilmente diciendo que Amador no era nada y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues Amador también sabe opinar y... Cuando se está para callar tienes que tragar. Lo que pasa que ya os digo, a mí me apuro verlo. Que le queda mucho... Mucho... ¡Oh! Y el chaval... ¡Oh! Tendrá que estar rehaciendo su vida. Un niño, una barriga. Esa es una responsabilidad y te cambia la vida. ¡Total! Eso es una verdad que no le han dicho en ningún lado. Y fijaos una cosa, eh. Según Amador lo ha dicho, mirad como la cara se le ha desencajado completamente. Eh, Amador. La cara se le ha desencajado completamente. Ah, que está muy alto el tema de los vídeos. Vale, entonces lo bajo. Eso sí, hombre. Eso sí. ¿Y de qué se reía ella? Claro, ella era la primera que se reía. Seguimos. ¿A septiembre no llega? ¿La pareja? ¿La pareja no llega a septiembre? No digo nada, Amador. No digo nada. Vi que se está partiendo el culo en el chat, pero... Según está escuchando Amador, se está poniendo triste ella, eh. Fijaos cómo se va desencajando, eh. Ella que tanto habla de Amador, pues hasta Amador sabe que esa pareja no llega a septiembre. Lo sabe todo el mundo menos ella. Yo creo que lo sabe la limpiadora del plató, la persona que compra el pan para ella... Todo el mundo lo sabe. Y Amador está diciendo verdades como puños. Da ganas de volver a repetirlo, eh. Yo no lo había visto, me estoy quedando flipando. Flipando. Madre mía de mi vida. Pero esto lo llega a poner en alazones TV y no le di importancia. En plan que... No sé, es una opinión más de mucha gente. Todos opinamos ese día. Pero... En fin. No llega, no llega, no llega. Estamos en julio ya, ¿no? Julio otro... Joder, dos meses y es mucho. No ha hablado mal tampoco. Es que es lo que dice Vicky. Es que es totalmente verdad lo que dice él. ¡Es alucinante! Esperanza, gracia, calma. ¿Qué pasa? Que ahora va a decir pestes, ¿no? Ahora va a decir pestes. Esto yo no lo había visto, eh. Además, eh, ya que llevamos cuatro o cinco días dándole candera con muchos vídeos porque es un tema de moda ahora mismo. Pues ahora es el agosto de ella para ponernos a parir, ¿no? Tengo que prepararme, ¿no, chicos? Yo no había visto nada, eh. Yo no había visto nada. A ver. Alejandra. Es que me ha dicho tantas cosas entre ellas, eh. Es opinión. Es que la opinión no quiere hacer daño a nadie. Es una opinión. Una opinión que dice mucha gente. Otra cosa es que él no tenga el valor de escuchar esas cosas de los compañeros de su programa, ¿no? Hay tres campos sin labrar. Totalmente. Pues sin labrar, pero tú, Amador, te has quedado sin tu campo, hijo, que te lo han subastado. Sin su campo no lo han quitado porque él sigue tan feliz en su misma cama y puede subirse ahora mismo al colchón y saltar. Y gritaros cuatro tiempos, Alejandra Rubio, no llegas a septiembre, mientras pegas sus saltos en el colchón. O sea, es lo único que te tengo que decir. Alejandra, tú conoces, Amador. Claro, es que es mucha repercusión, si no. La opinión de Amador vale más de lo que piensan, ¿no? Ya, ya, ya. Pero si hasta ahora no lo ve casi nadie, que deberían de estar juntos y revueltos. Claro, es que todo el mundo lo ve, que esa pareja no llega a septiembre. Amador, no te sientas mal porque pusieran la opinión. Que es que tú has dicho la verdad. No conoces a Amador Muedano. No lo he visto en mi vida que yo recuerdo igual cuando tenía dos años, yo qué sé. Pues yo creo que él sí te vio a ti de niña, ¿eh? ¿Cómo se puede tener tan mal gusto de una pareja que no creo, no creo que...? Macoke, ¿tú que vives del telecupón? Porque vives del telecupón, tú ya andas con las bolas, ¿no? ¿Tú que vives de darle vueltas al bombo? A ver, Macoke, por favor. ¿Tú de qué vives? ¿De echar mierda a la gente? ¿De vender tu vida? ¿De separarte de tu marido? ¿De perder tu casa? ¿Vas a hablar ahora de que los demás no pueden hablar? Los que estáis así sois vosotros, que os tienen totalmente calladitos para que no se marche la niña. Se ha quedado frita, es que da ganas de repetirlo. Espera, voy a repetirlo, de verdad. Porque no lo había visto y tengo que verlo otra vez. Cómo se le va desencajando la cara, vamos a verlo poco a poco, a ver. A ver, es que empieza como no queriendo prestarle atención y de repente se queda frita. En concreto de las campos, eso es lo que ha dicho. Vamos a verlo otra vez porque esto hay que verlo dos veces. Vamos a ver la cara. Empeza como va, como si no fuera conmigo la cosa, ¿no? Cómo le va. Delante tuya es siempre muy halagüeña. Pero el ue o falsa, digo. Esto ya es muy fuerte, jajaja. Pero ha conseguido coger la atención. Buenas noches, Sonia. Ha cogido la atención ya de la chica, ¿no? Seguimos. Cuando está con la cámara delante, es la más simpática, la más... La que más sabe, la más cordial, la más de no sé cuánto. Esto, los de Salome tienen que cogerlo. Pero he entendido que no les gusta hablar de nosotros. Me lo han dicho. Y que no quieren que se vuelva a mencionar mi canal, el canal de Salome. Eh, bueno. Pues nada, actitudes, ¿no? Tienen miedo a que la gente venga aquí masivamente. A ver, nuestros directos han subido bastante desde que ellos están. También hay que decirlo, ¿eh? Seguimos. Lo más educado, todo es muy bien. Sí. Ya ha terminado su cometido. Fijaos como va empezando a apretar los labios, esos que tienen botox. Es botox, ¿no? Lo que se meten por ahí. Se meten en el coche de producción y le cambian la cara y le meten una cosa simpática, ¡eh, ya! Por cierto, en Mañaneros han hecho a Mani Eugenia Yagüe las mismas preguntas que le hicimos nosotros, ¿eh? De Alejandra. Lo que pasa es que no vamos a estar repitiendo todos los días, pero vamos, que sepáis que en el programa Mañaneros han visto también nuestro programa. A ver, queramos o no, tenemos una importancia que hay que darle. Yo no lo quiero ver, pero lo que pasa aquí de noche tiene repercusión y lo comparten. Nosotros estamos haciendo mucho ruido y estamos haciendo muchas cosas guays. Y también hay que decir que, oye, está bien. A mí me parece un poco violento que se le pusieran a la chica embarazada, porque yo no lo haría. Pero bueno, seguimos poniendo esto. Morros de Kunta Quinte, si queréis llamarlo así. ¿Cómo crees que habrá vivido que su hija de 24 años se quede embarazada el primer mes? Es que esto no tiene huevos a comentárselo delante y tienen que ser los de fuera. Fijaos, ya empieza... Esta ya empieza... Esta... Recordar que Alejandra ya habló de mí en Viva la Vida, cuando era Viva la Vida, diciendo que yo era una persona que insultaba a su familia. Es que, a ver, ahora cualquier cosa se le llama insultar. Yo comento la actualidad de un tono así un poco burlesco, pero yo nunca deseo amar a nadie, ni hago comentarios que vayan más allá del humor. ¿Vale? No hago sangre. Sangre es lo que hace Kiko Hernández mintiendo, que ayer desmontamos las mentiras de Kiko, diciendo que tu madre ganaba 3.000 euros en Mañaneros. Gana 300. 10 veces menos. 3.000... Lo ganaban de viernes, que al final, incluso Mereugenia Yagüe ha dicho que no, que eran solamente 2.500. Seguimos. Mal. El chaval... Los problemas que tiene el chaval es... Aquí ya se pone en serio... Es que la cara es un poema. Si te das cuenta, ella no quiere que hablemos de Karlo más que ella misma. Es como que está acostumbrada que hablemos de ella. Ella que está y no está. Tiene la escuela de su madre. La escuela de su madre y... Ahí ya se empieza a picar. Grita la tía. Ojo, hay tres campos sin labrar. Lo de los labios... Me acuerdo aquel chiste que hizo Amador hace dos años de otra persona, pero no lo vamos a decir. Hay tres campos sin labrar. Esa frase está muy bien dicha. Todo eso me parece una vergüenza muy grande. En general, muy hipócrita, muy... Una falsedad muy grande. Madre mía. Todo. Hoy todo el mundo está viendo a Olga. Si os dais cuenta, nada más empezar Supervivientes está la gente pendiente. Pero luego vamos a ver lo que pasa con Olga también, eh. Que por mucho que digan que no podemos hablar de Olga, es mentira. Yo no he hablado de Olga porque no veía nada para comentar, ¿vale? No puedo decir otra palabra. No puedo decir otra palabra. Ni de... Ni de Carlos lo conozco. A Teren la conozco, pero yo sé cómo es. Daos cuenta de la falsedad. Ella puede hablar de Amador y de su deuda, pero él no quieren que hable de ella. Y luego vamos a ver la respuesta que no hemos visto casi nada, eh. Lo del embarazo, pues creo que no es un momento bueno. Creo que no es un momento... Es mi opinión. Eh... Vaya música que ponen de King of Hells. Ya está en televisión. Ahora un poco... Eh... Aprendiendo. Sí. A ver, mirad ahí con la mesa de camping. ¿Qué le queda? O sea, si la ropa es de tela de camping. Mucho... Mucho... ¡Bua! Y el chaval... Tendrá que estar rehaciendo su vida. Un niño, una barriga. Esa es una responsabilidad y te cambia la vida. ¡Total! Yo no digo nada, Amador, eh. Pero ahora mismo tienes más repercusión que... Que Rosa Benito en The Viernes en Prime Time. Porque, eh... Quedas o no, todo el mundo ha hablado de Amador y es una cosa impresionante. Seguimos. A septiembre no llega. Eso es una verdad que nadie de Telecinco se lo ha dicho a la cara. Y tiene que venir Amador a decírselo, eh. La pareja. La pareja no llega a septiembre. No llega, no llega, no llega. Estamos en julio ya, ¿no? Julio otro... ¡Joder, dos meses! ¡Hola, Amador! ¡Mucho! Bueno, vamos a ver la respuesta y lo que han dicho después. ¿Tú? Ay, se ha puesto... Es que eso de las piedrecitas en los dientes... Parecen caries pintadas. ¡Felicidades, Amador! ¡Felicidades, Amador! ¡Esperanza! ¡Gracias! ¡Calma! ¡Alejandra! El que me ha dicho tantas cosas... No ha dicho ninguna mentira, eh. Eso que dice Amador lo piensa todo el mundo. Entre ellas, eh... Hay tres campos sin labrar. Es una frase... Las frases de Amador... Yo creo que tiene que haber un libro de registros. Vamos a tener que decir a Vicky o alguien que vaya escribiendo el libro de... Eh... Las frases de Amador Moedano. Pues... Sin labrar, pero tú... ¡Conchita Peris! ¡Muchas gracias por la suscripción! Vamos a por los 615.000 suscriptores. Ahorita has quedado sin tu campo, hijo, que te lo han subastado. Ya te digo que... Él sigue entrando por la misma puerta. Por el mismo portón. Con sus mismos perros. Eh... Su mismo camino. Él no ha movido un lápiz. Él sigue siendo suyo. Porque... Eh... Siempre digo que... Las cosas... Las propiedades de las cosas... Son de uno. En cuanto... Nadie venga a quitártelo. O sea, es lo único que te tengo que decir. Alejandra, tú conoces a Amador Moedano. No conozco a Amador Moedano. No lo he visto en mi vida que... ¿Y por qué no va a hablar de ti, guapa? ¿Tú no hablas de él sin conocerlo? O sea, tenía dos años. Mira el programa Tardear. Ahí es donde el directo invitan a Amador ir al programa. ¿También han hablado de esto en Tardear? ¿Y dónde más ha salido esto, entonces? Yo qué sé. Yo pensé que solo había salido aquí. Aparte, ¿cómo se puede tener tan mal gusto de una pareja? Pero... Pero no... No creo... Ay, Makoke hablando, Makoke. O sea, no. No lo he visto en mi vida. Pero además que este señor que tiene que opinar. O sea... No. Tú puedes opinar. Tú eres la diosa del Ébano. O sea, tú sales de los mares. Vienes con esencia de la naturaleza. Soy la diosa del Olimpo. Una estatua de bronce. Pero ten cuidado. Porque una de las maravillas del mundo era una estatua de bronce que solo duró 50 años y cuando hubo un terremoto se cayó. Todo lo que está muy arriba se cae. Y el problema tuyo es que te crees que estás arriba y todavía estás con tus primeros peldaños. Amador Moedano puede hacer lo que le da la gana porque en todo caso él ha hecho la vuelta al mundo unas cuantas veces trabajando. Sabe lo que es el mundo del artisteo. Y él puede hablar de la televisión, de la música, del cotilleo porque también tiene una cátedra en eso. Y puede darte mil vueltas comentando. La cosa que... ¿Qué haces tú ahí? Que con 24 años no has pegado palo de nada. Que has estudiado arte dramático. Por favor, ¿qué tiene que ver? Bueno, vamos a seguir escuchando. ¡Ay, el aplaudómetro! Yo también tengo aplausos. ¡Viva Amador! ¡Ay, que tengo aplaudos! ¡Viva! Tengo que hacerle abucheos, ya lo sé. Soy tan positivo que no tengo abucheos con un botón. Caches en 10. Bueno, seguimos, seguimos. Vamos ahora con lo de Olga. Que tienes muchas cositas. Bueno, anoche, chicos. Que tienes muchas cositas tú. No, no. La que está con uno con una pulsera telemática eres tú, no Amador. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios. Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!